El negro en el oscuro y vengo en rabia ahora mismo Atención Joseph Tavares Buen lambonazo Aqueroso Como tu te atreves A querer quitarle la luz Que ha tenido Santo Domingo en la República Dominicana Con esta pareja Que le ha dado la esperanza al pueblo De tener un día una boda parecida a la de ella Tu que quieres estar aquí vendiendo números Porque el pueblo no se ha sacado todos los números Si la matemática es tan correcta Poniendo un pueblo adicto a estos números Estás vendiendo Que la abuela mía este día todavía está aportando Pero tu quieres quitarle la ilusión que tiene un pueblo De tener una boda como todo el mundo quiere tener Que venga Torito a cantarte Que se te ofrece el musicólogo como un padrino Y quieres tu venir a quitarle este pedazo a este muchacho Oh si que You know Teach a man how to fish Instead of giving him a fish Pero vete Ofrece el siguiente trabajo al pueblo Tu no tienes dinero Tu no tienes una compañía Ofreceselo al pueblo Eso es lo que estoy diciendo yo a ti ahora mismo Ofrecele al pueblo trabajo Que está hablando hoy Que hay gente que están pidiendo por un concho Bueno Hasta la compañía de motoconcho Que lo hace gratis El sueño A unos muchachos Que están Ofreciéndole al pueblo Una esperanza Positiva Porque en San Domingo Lo único que siguen en San Domingo Es los robos Lo único que siguen en San Domingo Son cuando le están cerrando machetazos a un haitiano O cuando se están robando un carro Un pleito Una vagabundería Y ahora que tenemos una esperanza positiva Una luz positiva ¿Quieres tú a venir a dañarla? Déjame socorro hermanito Si que venía tu número falso En tu chocito Oye Pásame la campanita Pásame la campanita Din 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 Joseph Tavares Din 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 Te pasaste durísimo hermanito Te burlate Y para serte sincero Puede ser verdad Que gente se está haciendo de cuarto con ellos Porque la promoción que le voy a la sirena Ahora mismo Que le ofreció hacer las compras Por un año entero Buena sirena El boli y el doctor Que le consiguen el apartamento Y le pagaban renta Buena por ustedes Pero tú Tú eres un vagamundo Un deprimido Un aburrido Porque el pueblo entero Ahora mismo está enamorado El pueblo entero Porque esa voz es del pueblo La esperanza de que el amor existe Y tú sabes lo que tú eres De que van a ver lo odioso Que existen en este mundo Pero tú no vas a poder con nosotros El pueblo está enamorado ya El pueblo quiere que esa voz suceda Y creo que va a suceder el 12 Y el 12 Oye Aunque te oye Grita Grita Que el pueblo se casa El 12 Musicólogo Ojalá que te digan que sí Porque tú eres el padrino Torito Móntate en esa tarifa Y explota Al cárcel Para la preboda Acaba Pero oye Asegúrese Invítenlo Joseph tiene la invitación Para que vaya De odioso Para que te vaya Como diga Que alguien se oponga Párate Que el pueblo Trayctoria Como periodista A nadie le importa Mi hermano Oye Recuérdate El pueblo El pueblo está enamorado El pueblo está enamorado Es que no Es que no Es que quiere venir Con ese odio De que oh no Que ustedes son ¿Cuál fue la palabra Que él usó? Ustedes son Una burla Son unos títeres ¿Qué fue? La boda tuya No fue así El torito No se ofreció Para cantar la tuya No tuviste padrino ¿Qué pasó? Te dio odio Niña Desafortunadamente Yo le pido disculpas A la esposa tuya Le pido disculpas Por tener a alguien Tan aburrido En su vida Porque yo me imagino La pobrecita Teniendo que aguantar A este odioso Espésame para la mujer tuya Espésame para la mujer tuya La pobrecita Que tiene que aguantarte A ti Vendiendo unos números Que nunca salen Espérate Con la matemática De que si yo cuánto Que el 7 Con el cameja de Goku Llegado Llega a 30 Pero no se le 30 Es 30-03 Porque hay que doblar Números para el otro lado ¿Tú me entiendes? Pero no puede ser 30-30 Porque después la suma No da Por gente aburrida Como él Es que la gente No se fija en los positivos Siempre tiene que ver Una vena negativa De que esos muchachos se amen Con sus tres meses enamorados Que se asfixien los dos Que se jalten de los dos Y que peleen también Porque los matrimonios se pelean Al fin y al cabo Oye, no se olviden Que están enamorados Que están juntos Por una razón Gente como el Joseph de Tavares Va a ver mucha Y van a querer destruir Lo que ustedes tienen Y no lo dejen Que lo que ustedes tienen Algo bello Algo que le ha dado Sonrisa A un pueblo enteresito Y José Tavares Este es lo último Quiero que tú Porque tú tienes Una trayectoria De periodista Tremenda Y tienes Dinero Porque dinero A ti no te falta Regálale algo Al pueblo Cómprale 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 la comida A 10 familias No, no Espérate Cómprale estufa A 5 Págale la renta A algunos Y si tú no quieres dar Si tú no quieres dar Búscale trabajo A 10 familias Cómprale un motor Cómprale un motor Para que alguien En la familia Sea motoconcho Ponle la búsqueda Así como tú dices Que hay que darle A ellos Para que se puedan Buscar ellos mismos Halo para el pueblo Por favor Tienes que quitarse Este micrófono Más temprano Y date Y el chiquito Que estaba en la Que no sé Quién es el nombre De él Él te tenía Que decir más Él tenía que date Como suena Le dio al tipo Pero con el micrófono Así tenía que date A ti Rata Paga esa vaina